Brusino, Bildosa, Vega, salió para Brusino, faltan 8 segundos, Brusino de un lado para otro, va para adentro, Brusino, la saca para Vega. Falta de Piñero para 3. Tres lanzamientos para Bildosa, si nos mete, un segundo 6 para la Unión en la Heroica. Si mete 2, adentro el primero de Bildosa. Pepe con el segundo. Derechito. Un segundo, seis décimas, tercero de Bildosa. También adentro. Pelota para Konstat, este es el Tucu Gamboa, desde más allá de la mitad de la cancha, lo ganó nomás Libertad. Increíble triunfo de Libertad, amigo mío. Increíble triunfo de Libertad. Ni works el José. No son no son asusten la semana, lo ganó aquí, tapamos,íverasame que amézgos, Muynguém. Vamos. Tenemos.